Paz de Miguel es mi nombre Gonzalo y mi hermano en mi brazo derecho Aquí andamos y no nos rajamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren topas el diablo Que toparse con el macho prieto Tus calibres cuarenta y cincuenta Los misiles y también las hojas Son algunas de las herramientas Que a mi gente y a mi mano nos gustan Porque cualquier tienda que atraviesa Y en segundo las cuentas se ajustan Soy compadre del Maño Zambada Y también del Chapito Guzmán Siempre firme con las dos banderas He ganado respeto ni hablar El terreno que piso controlo Y al más caído lo pongo a temblar Si alguien duda que me abre de frente O que le caiga pa' Juliacán Un boludo siempre tengo listo Pero si me ofrece alguna emergencia Que privados y todo mi equipo A la orden de la gran empresa Y seguimos al cien con el niño Con el chapito y el de Z Me acompaña gente de la Lima Y también gente de la Morelos Traigo pura flema defectiva Sinaloenses que no sienten miedo Nos rifamos a diario la vida Y yo al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho No más que no me hagan enojar Porque me sale lo macho prieto Y balazos empezo a tirar Odio las injusticias por cierto Estas cosas conmigo no van Soy el once y mi nombre es Gonzalo 100% cartel Juliacán